La vida es ficción, hay que entrar en acción, te divertís, vives, soñas, ves la realidad y seguís, la vida es ficción. El que diga otra cosa tiene solamente una ilusión, es comprada con papelitos de colores, con plata virtual, con metales que se destruyen cuando se termina todo, no te llevas nada, es todo una pagada. El que diga otra cosa se mandó terrible cagada. La vida es un entretenimiento que termina en nada y Dios dirá, ¿qué pasa en el más allá? Pero en el más acá, por más que tengas lo que tengas, lo dejas acá, eso te lo aseguro. Anda al cementerio, anda al amor y fíjate, ahí vas a ver la realidad y pregunta, ¿cuánto tenés, cuánto tuviste y cuánto dejas y quién se queda con eso? Le pasará lo mismo, lo único que te llevas es lo de acá. Entregas lo mejor que tenés, león lo mejor del corazón, lo mejor de tu amor, con total sinceridad. Lo demás todo se ve que a nadie engañas, porque la verdad no la ve, el que no la quiere unirá. Es ficción, todo esto es ficción, te lo aseguro de corazón, que es ficción, aprovecha y entrega lo mejor. No hagas trampa, se te nota demasiado y siempre estás muy apurado por gargarla, por estafar al honesto, siempre elegís lo mismo.